Buenas noches, ¿qué tal? Gas Natural Fenosa ha mantenido en la jornada de hoy la primera reunión con la CEPI. En ese encuentro ha comunicado que el armador que se encargará del quinto buque metanero que pretende contratar es Nutsen. Ahora Navantia tendrá que presentar en tiempo, en forma y también una oferta completa para poder hacerse con ese quinto gasero. Tras haber perdido cuatro contratos, esos cuatro metaneros se van a construir en astilleros asiáticos. Además, esta misma tarde el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado en el Senado que pronto tendremos noticias positivas para la empresa pública española. Mientras tanto, en la Ría de Ferrol seguimos esperando por ese proceso de adjudicación de los floteles previsto para el próximo 30 de diciembre. Buenas noches, hoy es martes 17 de diciembre. Iniciamos en Televisión de Ferrol el repaso de la actualidad informativa con otras noticias que también son protagonistas del día. El gobierno local solicita la convocatoria de un consejo de administración de FIMO para analizar la situación por la que atraviesa tras la dimisión de la mayoría de los integrantes de la Cámara. Alejandro Lantri advierte que la entidad puede incurrir en una situación de incobernabilidad. El gobierno de Ferrol invirtió más de 660.000 euros durante el 2013 en programas de ayuda a la infancia. La Concejalía de Bienestar Social destinará durante el 2014 un 15% más a las ayudas directas a las familias. El Foro Gallego de Inmigrantes reclama a las administraciones la garantía de los derechos sociales para este colectivo. Los afectados piden medidas urgentes para hacer frente a la pobreza y exclusión social que sufren. Primera reunión hoy la celebrada en Madrid entre la SEPI y Gas Natural para fijar la hoja de ruta de cara a la construcción de un quinto gasero. Gas Natural ha comunicado a la SEPI que Nutsen será el armador que se encargará de esa ejecución. Un concurso al que se presenta Navantia para construir ese quinto metanero tras haber perdido la construcción de otros cuatro gaseros que la compañía Gas Natural Fenosa adjudicó a dos astilleros asiáticos. Ahora esperan que la compañía española presente en tiempo y también en forma esa oferta que sea competitiva para que pueda hacerse con este quinto metanero lo que supondría carga de trabajo para la empresa pública española. Mientras tanto esta tarde en el Senado el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha asegurado que en breve habrá noticias positivas para Navantia en Ferrol. Seguimos esperando por ese día 30 de diciembre en el que está prevista la adjudicación final de los dos floteles. Primera reunión entre Gas Natural y la SEPI para que Navantia pueda acceder al concurso del quinto gasero que contratará la compañía española. En el encuentro mantenido esta mañana el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, reveló que el armador contratado para la construcción de este nuevo metanero será Nutsen. De este modo Nutsen se integra en un grupo de trabajo con SEPI Navantia con el objeto de que la compañía de los astilleros públicos esté en condiciones de poder presentar en un plazo razonable una oferta firme, completa y competitiva para la construcción del quinto buque metanero de Gas Natural Fenosa. El pasado 9 de diciembre la firma energética anunciaba que estudiaba contratar en régimen de alquiler y por 20 años un quinto buque metanero cuya fabricación se ofrecería a Navantia a la vista de las necesidades logísticas de su plan de comercialización, en especial el proveniente de Estados Unidos. Gas Natural Fenosa ya ha encargado cuatro metaneros astilleros de Japón y Corea, proceso en el que también concurría Navantia y del que quedó finalmente fuera, situación que llevó a intervenir al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien se dirigió a la empresa gasística para pedirle que estos buques se hicieran en España. En la jornada de hoy el consellero de Industria y Economía, Francisco Conde, ha insistido en que los encargos realizados por Pemes ya a barreras, cuatro buques para el próximo año supondrán también una importante carga de trabajo para las compañías auxiliares gallegas. Francisco Conde considera que estos contratos van a suponer un antes y un después para el sector naval, aunque todos estamos pendientes en la ría de Ferrol de esa adjudicación final de los floteles. Navantia se presentó con PMI con barreras a ese concurso. Ayer el asesor, uno de los asesores de Pemes, Carlos Roa, aseguraba que en cuanto a la posición técnica y tecnológica presentada tanto por barreras como Navantia, se encuentran en primer lugar, mientras que la económica ocupa el segundo lugar de, finalmente, si solamente se construye uno de esos floteles, Roa aseguraba que se va a construir en barreras y no en Navantia. El consellero de Economía, Francisco Conde, ha asegurado hoy que el anuncio del encargo de cinco buques por parte de Pemes a barreras, Astillero Vigués, que ahora está controlado por la petrolera mexicana, proporcionará carga de trabajo de forma inmediata y abre un futuro nuevo, también para la industria auxiliar y para el conjunto del sector naval gallego. Conde ha hecho una valoración muy positiva de la alianza con Pemes, sobre todo por la colaboración entre la Administración gallega y los propios Astilleros, que ha dado frutos muy importantes con la entrada de Pemes en el capital de barreras. Esta operación permitirá que haya carga de trabajo, que es lo más importante en estos momentos, señaló Conde. Además, ha apuntado que los volúmenes de contratación son muy elevados y suponen más de 300 millones de euros. Así, ha mostrado la satisfacción del Gobierno gallego con la alianza con Pemes y los encargos anunciados, que tendrán una importante repercusión para todo el sector. Abrimos ahora una página municipal en Ferrol. El Gobierno local considera importante que se celebre un Consejo de Administración extraordinario del Consorcio Proferias y Exposiciones, tras la presentación de la dimisión de un buen número de representantes de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. El concejal de Hacienda y Economía, Alejandro Lantri, así lo ha asegurado en la jornada de hoy, afirma que se encuentran en una situación un tanto de ingobernabilidad y que tendrá que ser, mientras tanto, un órgano gestor tutelado por la Junta de Galicia a la que se encargue de llevar las riendas tanto de la Cámara de Comercio como de FIMO. Por cierto, que Lantri también ha revelado que esperan obtener una subvención de la Diputación de Acoruña de cerca de 120.000 euros para poder pagar las nóminas que nuevamente se adeudan a los trabajadores. Hace varias semanas que la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio presentaron su dimisión ante la falta de liquidez del organismo cameral para hacer frente a la devolución de ayudas del Plan Ferrol, lo que agudiza la delicada situación por la que atraviesa FIMO. Hoy el concejal de Hacienda y Economía, Alejandro Lantri, ha afirmado que el Consello de Ferrol enviará escritos oficiales solicitando la convocatoria de un Consejo Extraordinario del Consorcio Proferias y Exposiciones para abordar la dimisión de los miembros de la Cámara. Lantri quiere que se aclare si esas dimisiones son oficiales y que se definan actuaciones a corto plazo. Instar a los miembros de la Cámara de Comercio y a la propia Cámara a convocar un Consejo de Administración de FIMO donde se aclaren si esas dimisiones son así y están dimitidos también del recinto ferial y las actuaciones a seguir a partir de ese momento, así como definir o tratar de aclarar cuáles van a ser las gestiones a corto plazo. El concejal de Economía y Hacienda manifestó que se encuentra en una situación de ingobernabilidad tras la dimisión de la mayoría de la directiva de la Cámara. Por eso, un órgano gestor tutelado por la Junta de Galicia podría hacerse cargo del recinto ferial. Se forma un órgano gestor con la responsabilidad del órgano tutelante que es la Junta de Galicia, la Consellería de Industria y Comercio y por tanto, bueno, pues eso va a llevar un tiempo. Tenemos que aclarar si esos miembros están dimitidos y cómo se va a gestionar el recinto o el día a día del recinto en tanto no asuman unos nuevos responsables la gestión de la Cámara y por tanto, del porcentaje correspondiente de FIMU. Lantria asegura que la senda de la municipalización puede mantenerse igualmente porque una cosa no tiene que ver con la otra. Con respecto a las dos nóminas que se les adeuda a los trabajadores, el concejal de Hacienda reveló que esperan recibir una subvención de la Diputación de Acoruña por más de 120.000 euros con la que podrían abonar estos salarios pendientes. El gobierno local de Ferrol invirtió más de 660.000 euros en programas destinados a la ayuda a los más pequeños de la casa, a la infancia. Unos datos que hoy conocíamos tras hacerse público ese informe anual desde la Concejalía de Bienestar Social al frente de la que se encuentra Rosa Martínez quien ya ha avanzado que el presupuesto para su concejalía durante el 2014 aumentará en 200.000 euros más. Rosa Martínez manejará 4.200.000 euros, una cantidad que ya ha advertido que tendrán que modificar seguramente debido a las necesidades de las familias que están sufriendo en nuestra ciudad los efectos más duros de la crisis. Finaliza el año y es tiempo de hacer balance. La Concejalía de Bienestar Social con un presupuesto de más de 4 millones de euros durante el 2013 destinó más de 664.000 a programas específicos destinados a la infancia como las becas para las guarderías, las ayudas a la escolarización, para los comedores escolares y la campaña de agasallos no nadal para que ningún niño se quede sin regalo durante estas vacaciones. Este año se han destinado más de 37.000 euros a esta campaña para ayudar a 745 familias. También las becas de comedor escolar que se pueden solicitar durante todo el año se han incrementado notablemente. En el curso pasado hubo 355 niños y niñas que esto quiere decir que coge parte del 2012 y el 2013 hasta junio y en lo que llevamos de septiembre a esta fecha superamos los 394 niños o niñas de nuestra ciudad. El gasto estimativo de lo que es este año porque teniendo en cuenta que los últimos meses del año aún no se han facturado pero ya superamos los 225.000 euros. Para las ayudas de emergencia la concejalía destinó 250.000 euros y para los programas de ayuda menores 62.000 cantidades que subirán durante el 2014 ya que el presupuesto para este departamento se incrementará en 200.000 euros más pasando a 4.200.000 y subirá también en un 15% la partida para el gasto específico para las ayudas directas a las familias. Los mayores son otros de los destinatarios de las ayudas de bienestar. Este departamento espera que durante el primer trimestre del 2014 se puedan poner en marcha los comedores seniors de Esteiro y San Pablo. Animar a la gente mayor de esos barrios para que soliciten a través del registro municipal pues el que sean usuarios de esos dos comedores. Tenemos que plantearnos unos mínimos para poder hacer una apertura. Hoy se celebra el Día Mundial de las Migraciones que en Ferrol tuvo su acto central con una concentración en la Plaza de Armas y también con la entrega de un escrito en el registro de la Casa Consistorial para demandar que en esta ocasión la administración local se encargue de garantizar todos los derechos sociales a la gente a los inmigrantes que viven en estos momentos en la ciudad de Ferrol. El Foro Gallego de Inmigración desarrolló hoy el acto central del Día Mundial de las Migraciones con la movilización delante del Consello de Ferrol de representantes de esa entidad que estuvieron acompañados por integrantes de los grupos municipales del PSOE y de Izquierda Unida quienes reclamaron la garantía de los derechos básicos por parte de las distintas administraciones y la ejecución de medidas urgentes para encarar la actual situación de pobreza y exclusión social que vive el colectivo de personas migrantes en Galicia y en el resto del Estado español. Y lo que queremos hacer en este año específicamente es un chamamento a los consellos de Galicia para que se revolvan de alguna manera en la defensa de los servicios sociales. Está se a producir un deterioro muy importante de los servicios sociales. No solo son recurtes orzamentarios sino que muchas veces eso supóñen pérdida de derechos ciudadanos y entonces este año quisimos hacer un chamamento específicamente a los consellos. El foro considera intolerable que la alternativa que presenta el gobierno de Feijó ante la dramática situación económica y social de muchas familias gallegas de cara al próximo año es el incremento de los recursos de beneficencia. Comedores sociales, albergues y bancos de alimentos suman una importante partida presupuestaria de la Consellería de Trabajo y Benestar según esta plataforma que critica que las políticas sociales gallegas delegan en organizaciones religiosas la cobertura de necesidades básicas como los alimentos, los suministros energéticos o el pago de la vivienda. Nuevo curso para los más jóvenes de la ciudad en esta ocasión se trata de un curso de monitores en tiempo libre especializado en las artes escénicas. Se trata de una continuidad de otra acción formativa desarrollada hace tan solo unos meses y muy demandada por los jóvenes. Todas las actividades tanto lúdicas como formativas que se realizan en la Casa de la Juventud son demandadas a través de encuestas y también de programas por los más jóvenes. Lo que se pretende es que puedan acceder a través de esta formación a los nichos de empleo que se encuentran en estos momentos. Para los amantes de los deportes decirles ya que desde la Concejalía de Juventud han avanzado que durante el primer trimestre del 2014 habrá nuevas actividades deportivas, la tirolina y también actividades a desarrollar en un rocódromo. Hasta el martes 24 estará abierto el plazo de inscripción para participar en el curso de monitores de tiempo libre especializado en artes escénicas que organiza la Concejalía de Igualdad y de Juventud. Una nueva acción formativa que responde a la demanda de los usuarios de la Casa de la Juventud y que completa otro curso ya impartido. Una actividad, un riesgo, una solución que facilita más soluciones y recursos a diferentes riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de una actividad de tiempo libre. Esta actividad, el objetivo que tiene es promover los conocimientos necesarios para los monitores de tiempo libre en la utilización de las artes escénicas. Se desarrollará los días 26, 27, 28, 30 y 31 en horario de mañana de 9 a 2 en el Centro Cívico de Caranza. Esta acción formativa buscará la implicación de los asistentes fomentando una participación activa, el aprendizaje entre iguales. El plazo de inscripción se abre mañana hasta el próximo martes y se ofertan 20 plazas. Para el 2014, la Concejalía de Juventud tiene previsto dos nuevas actividades, la tirolina y la que se llevará a cabo en un rocódromo. O Caminho Inglés ha sido el establecimiento de restauración ganador de la segunda edición del concurso de tapas organizado por el Concejo de Ferrol, la Diputación Provincial de Acoruña y también la Asociación de Hosteleros de Ferrol Terra. 24 establecimientos de restauración de nuestra ciudad se presentaron a este certamen del cual hoy hemos conocido a los tres ganadores. O Caminho Inglés no solamente se ha hecho con el premio del jurado sino también con el premio del público y por cierto, el público por haber degustado una de esas más de 3.000 raciones que se han repartido a lo largo de los últimos días también ha tenido premio un fin de semana en una casa de turismo rural. Ya conocemos a los ganadores de la segunda edición del concurso de tapas Tapeate Ferrol. El establecimiento Caminho Inglés no solo consiguió el premio especial del público sino también el primer premio de este certamen por la tapa Tocino Nacionalizado Italiano. El segundo premio de 300 euros fue para el Pisani por la tapa Canelón de Otoño y el tercero con 200 euros para Pousada das Ánimas por Obacoriño confitado con puré de patata y castaña. En esta edición participaron 24 locales de hostelería que sirvieron más de 3.000 tapas. Hemos querido potenciar la calidad de las tapas participantes y la innovación gastronómica dejando a la elección del jurado la selección de las tres tapas ganadoras. Eso sí, queriendo que los clientes tuvieran la palabra puesto que al fin y al cabo son los destinatarios de las tapas. Como novedad en esta edición también se puso en marcha una página web para dar a conocer las tapas a través de las nuevas tecnologías. Este año hubo una importante novedad en materia de promoción que fue la puesta en marcha de una web específica del evento con imágenes de todas las tapas y establecimientos participantes en el concurso además de las bases. Esta web sirvió de base para realizar una campaña activa en las redes sociales. También en esta edición hubo premios para el público. Los ganadores recibieron un bono turístico de estancia de fin de semana para dos personas en Casa de Turismo Rural en Ortegal y Ruta de las Algas. En tiempos de crisis tenemos que apretarnos el cinturón y ahorrar en todos los aspectos de nuestra vida. Pues eso es lo que pretende también la Junta de Galicia. Ha asegurado en la jornada de hoy el gobierno gallego que nuestra comunidad autónoma va a ahorrar 550 millones de euros hasta el año 2020 gracias a las medidas de eficiencia energética puestas e impulsadas por el gobierno gallego. Actuaciones que van a fomentar el ahorro tanto en los hogares como en las administraciones públicas y en el tejido industrial. El consellero de Economía e Industria Francisco Conde destacó hoy durante la inauguración de una jornada de ahorro y eficiencia energética en la industria el esfuerzo continuado de la Junta a favor de la construcción de un modelo social económico y energético sostenible basado en la calidad y en la eficiencia. Dentro de la Oceanía estamos a impulsar diferentes campañas para sustitución de luminarias o equipos de climatización. Se realizaron casi 3.000 inspecciones nas instalacións térmicas de edificios e comunidades de veciños e tamén no ha ido a las administracións públicas estamos a colaborar con diferentes consellos e activando ese plan de aforro e eficiencia energética na Administración Pública Galega. La Consellería ha puesto en marcha en los últimos años diversos programas de actuación que promueven un uso racional de la energía entre la ciudadanía las empresas y la propia administración en total se han invertido más de 70 millones de euros en este ámbito. Galicia pode acabar un aforro energético de máis de 550 millón de euros a Tauano 2020 gracias a todas as medidas de eficiencia energética que xa establecemos na Administración de Tauano 2009 a Tauano 2020 es un cálculo concreto. En esta apuesta por el ahorro y la eficiencia energética el sector industrial juega un papel decisivo según la Junta al representar el 45% del consumo final de energía en Galicia. Por este motivo la eficiencia energética es uno de los recursos de ahorro económico más rentables para incidir en su competitividad al permitir a las empresas obtener los mismos bienes con menos consumo manteniendo la misma o mayor calidad en los servicios prestados y a un precio inferior. La Eurocámara aprueba un informe sobre el estado en el que se encuentran las rías gallegas. El texto pide a la Unión Europea que aporte los fondos necesarios para llevar a cabo un trabajo integral de limpieza de las rías afectadas por los residuos tóxicos procedentes de vertidos industriales. También se habla en el caso de la ría de Ferrol de la instalación de la planta de gas en Punta Promontoiro y de la proximidad que tiene la red gasificadora a varias viviendas ubicadas en Muevargos. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó un informe en el que reclama a las autoridades tomar medidas para garantizar la calidad del agua y lo ha hecho casi un año más tarde de la visita a las rías gallegas de una delegación de la Eurocámara. Por 20 votos a favor del PP y el PSOE y 7 en contra en los que estaba representado el BNGA a través del eurodiputado de Aralar los eurodiputados reconocen la necesidad de tomar medidas para remediar la situación si bien toman nota de los esfuerzos y mejoras conseguidos en las últimas décadas. El informe concluye así los trabajos llevados a cabo en la Comisión Parlamentaria después de que el pasado mes de febrero un grupo de eurodiputados visitara las rías de Ferrol entre otras y se entrevistara con las autoridades locales y regionales. En lo referente a la planta de gas de Reganosa los eurodiputados reconocen haber observado una cierta proximidad con algunas casas. Las principales quejas de los peticionarios hacían referencia a la ubicación de la planta situada a 100 metros de las viviendas más cercanas y a tan solo un kilómetro de la ciudad de Ferrol. En el texto los eurodiputados alertan de la existencia de residuos tóxicos procedentes de vertidos industriales y de residuos orgánicos de aguas residuales domésticas no tratadas. Y una parte fundamental para poder desarrollar cualquiera de nuestros trabajos es tras haber recibido una formación teórica necesitamos ponerla en práctica. Esto es lo que han hecho un grupo de alumnas de la Facultad de Humanidades en el Archivo Municipal del Concello Narón. Han finalizado sus prácticas. Allí han podido ver y comprobar algunos de los archivos más antiguos con los que cuenta este municipio como por ejemplo la primera acta que data del año 1837. El alcalde de Narón José Manuel Blanco realizó hoy una visita al Archivo Municipal para saludar a las alumnas del tercer curso del Grado de Documentación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Coruña que concluyeron hoy las prácticas de la asignatura de Archivística. Las estudiantes realizaron cuatro sesiones prácticas en el Archivo Municipal entre noviembre y diciembre acompañadas por la profesora Nieves Peiró y coordinadas por la auxiliar del Archivo Anabel Bello. En estas clases se les enseñó parte del Archivo Histórico del Consello desde el primer acta de 1837 hasta el año 1990 y comprobaron la evolución de las series de licencias de obras de atestados y de plusvalías. Además pudieron ver otros documentos como censos de población y conocer la mecánica del trabajo en el Archivo. Más de 580.000 personas han pasado por Parque Ferrol desde su inauguración hace apenas un mes y medio. Satisfacción desde la gerencia por esta cifra aunque el objetivo es seguir captando a nuevos clientes. Por eso han presentado en la jornada de hoy un amplio programa de actividades para todos los públicos pero también centrado sobre todo para los más pequeños de la casa ya que ellos son los verdaderos protagonistas durante estas vacaciones de Navidad. Así que para los pequeños que apuntan en su agenda que Papá Noel viene todos los días a este centro comercial y también el Paje Real y sus majestades los Reyes Magos de Oriente estarán el próximo día 4 para hablar con los más pequeños y escuchar sus últimas peticiones. Tras más de un mes abierto Parque Ferrol ha conseguido cumplir sus expectativas. Por estas instalaciones han pasado ya más de 580.000 personas según han confirmado desde la gerencia. Con los datos que tenemos del sistema de parking electrónico que no cuentan evidentemente todo el parking en superficie la semana pasada sobrepasamos ya en teoría los 480.000 coches que vienen a ser unos 580.000 visitantes aplicándole el coeficiente que tenemos. En estos momentos todos los locales están ocupados algunos de ellos están pendientes de abrir sus negocios y lo harán en el primer trimestre del 2014. Así esta galería comercial contará con nuevas tiendas de telefonía moda y ocio y queda local de la entreplanta donde la gerencia estudia la posibilidad de instalar un minivivero de empresas aunque eso sí con la colaboración de administraciones. Ahora para seguir captando clientes Parque Ferrol ha elaborado un amplio programa de actividades para todos los públicos pero pensadas sobre todo para los más pequeños de la casa desde la grabación de una video felicitación en el decorado que recrea un rincón de Laponia hasta el sorteo de cestas de Navidad pasando por la visita de Papá Noel y los Reyes Magos. Papá Noel estará con nosotros hasta el 24 a partir de prácticamente los talleres infantiles a partir del 20 de diciembre al 4 de enero variados pues actividades típicas de repostería incluso con participación de personal de equivoco con animales con paracursos de cuidado de mascotas y de respeto al medio ambiente un concurso de Disfrázate por Navidad Además el 28 de diciembre habrá una sorpresa especial con motivo del día de los santos inocentes Vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para mañana si tenemos que dejar de nuevo el paraguas a mano por si nos hace falta mañana amaneceremos en Galicia con los cielos parcialmente cubiertos con más nubes en el litoral oeste las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso mientras que las máximas subirán ligeramente el viento soplará de componente sur en Ferrol tendremos unas primeras horas de intervalos de nubes y claros que darán paso a una tarde y a una noche lluviosas temperaturas entre los 10 y los 16 grados y viento moderado del sur En titulares vamos a recordarles a continuación algunas de las noticias más destacadas del día El gobierno local solicita la convocatoria de un consejo de administración de FIMO para analizar la situación por la que atraviesa tras la dimisión de la mayoría de los integrantes de la Cámara Alejandro Lantri advierte que la entidad puede incurrir en una situación de incobernabilidad El gobierno de Ferrol invirtió más de 660.000 euros durante el 2013 en programas de ayuda a la infancia La Concejalía de Bienestar Social destinará durante el 2014 un 15% más a las ayudas directas a las familias El Foro Gallego de Inmigrantes reclama a las administraciones la garantía de los derechos sociales para este colectivo Los afectados piden medidas urgentes para hacer frente a la pobreza y exclusión social que sufren Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy ya saben que estas y otras noticias pueden consultarlas en nuestra página web en www.tvferrol.es y también ver otros de los programas emitidos en nuestro canal de YouTube Les dejamos a continuación con el programa Salud y Vida de nuestra compañera Rosa María Milleiro Nosotros volvemos mañana aquí en Televisión de Ferrol No nos fallen a las 9 Buenas noches